jajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajaj Jojejeja, Jojejeja. No veo por favor una palabra? ¿Me estáis de menos? Rafiiitaaaah! Uhh! RANFiiITA! Jajajajaaja Jojejaajaja Jojejeja Aoooooo No he hecho de un video, no he hecho de dragon. Jojojojojojojojojojojojajaajajajaja Jajajaja Mirador de huevo, así que que... ¡Arrrujita! ¡Dicho! ¡Como huevo! ¡Oy, huevo! ¡Por de segura esta huevo! Si no, este huevo va a abrir la puerta en cualquier momento. ¡Se aguanta por allá, huevo! ¡Huevo! ¡Bajar de abajo, aunque! ¡Como huevo aguanta esta hueva! ¡Mira! ¡Ya para estar en pausa! ¿Crees que ya se calmó? ¡Está chupisco, hueón! ¡Arrrujita! Cortamos la grabación, no seguimos. ¡Rrujita! ¡Rrujita! ¿Qué huevo? ¡Te quiero, Rrujita! ¡Chaparra! ¡Dicho, chaparra! ¡Bun! ¡Está manejando el huevo! ¡Ahora, el señor maneja a morir! ¡No, lo quiero a morir al lado de Don Tarado! ¡Rrujita! ¡Arrrujita! ¡Aaah! ¡Ga, gaito! ¡A, mi oreja! ¡Mi oreja! ¡Mi oreja! ¡Aaah! ¿No sentir la oreja que es diferente, huevo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la espuna o Cochitumar? Cochitumar me agarró. ¡Ferro, marac! ¡Suéltame, Cochitumar! ¡Aaah! ¡Me dice rapita! ¡Almente chupito! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Sigue! 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 ¡Almente chupito! ¡No me ha culiado, weón! ¡No! ¡Aaah! ¡Diño mío! ¡Cáretera a otro lado! ¡Casi! ¿Por qué no vaya a carretear a tu cama? ¡Yo voy a la cabeza! ¡No! ¡Sí! ¡Para que me dé lo de la garrafita! ¡Rafita! Definitivamente, primero van a dejarlo a tu cama, a tu calva personalmente, a su cama personalmente y después para dejarlo, pero en este buen no puedes ¡Aaaah! me quedan liado jamás no querés quitar hago el chetumar no puedo liado no puedo liado el culi abrió la puerta sacarlo a la casa no, enroja, enroja casi nos matamos te no, culiado me quedan liado me quedan liado culiado lo corto, mira grítale a ella grítale a ella grítale a ella al lado al lado, al lado, al lado ahí, 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 ahí sacame el vídeo, culiado ya lo hiciste cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta Ya, a ver en serio Voy a cortar ya que, como medio minuto Esto si fue un show, fueron los mejores 5 minutos de mi día, weón Weón, te adoramos, weón No, no, veníme a esto No, no, veníme ¿Vale?